Eduardo, en los próximos 15 segundos, ven aquí Ese cuadrito oscuro que ustedes ven ahí atrás De momento se iluminó Y el señor me dijo, llama Eduardo Bueno, yo dije eso y Por aquí, vamos a ver algo Yo pregunté, ¿quién lo cree en este día? Cuando yo dije esto, ¿cuántos de esta área? ¿Quiénes de ustedes levantaron la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna persona acá en esta área? Desde acá hasta allá ¿Quién fue el primero que levantó la mano? ¿Usted, primera que levantó las manos? Ven acá, ven acá un momentito ¿Usted cree que en Dios no hay coincidencia, verdad? ¿Usted cree que Dios está en este lugar? Hoy, Dios va a comenzar no solamente Un tiempo de sanidad en tu cuerpo Sino también que esto va a ser recíproco No solamente sanidad para ti Sino que también a través de ti Grandes sanidades van a ser hechas en el 2011 Yo voy a declarar una palabra profética Lo que sea que el Señor Haga en ti en este día Quisieras que el Señor Que el Señor te sanara Amén ¿Te han dicho los doctores algo? ¿Alguna cosa ha sido a los médicos? Voy al médico ¿El viernes que vienes vas al médico? ¿Por qué? Porque me están dando unos dolores en el estómago Y me piensan hacer una endoscopía Ok, una endoscopía ¿En qué parte acá? Déjame Date media vuelta ¿En qué parte? En toda esta parte acá En las partes Ok, ¿el estómago está aquí? Aquí Ok Pero lo tuyo es en todo Hasta acá Quiere decir que tiene que ver con los intestinos Con todo el sistema digestivo Yo voy a hacer una locura en este día Porque yo dije Que iba a declarar algo Y como en Dios no hay coincidencia Y estamos bajo una atmósfera de unción Lo que hagamos y lo que digas La Biblia dice a través del profeta Samuel Dice la Biblia Que Jehová no dejó caer a tierra Ninguna de sus palabras Esta mujer está conectada aquí bajo la unción Porque yo estoy buscando agua Y yo no estoy diciendo Nadie me está dando una botella con agua ¿Hay una botella nueva por ahí? Ven, vas acá Gracias mi amor Vamos a hacer algo Tú vas a orar por esta botella Yo voy a orar por ti Alguien diga transferencia Mire como esto trabaja Yo voy a orar por Eduardo Va a haber una transferencia de unción Yo creo que Eduardo se va a mover bajo una nueva unción Desde hoy Eduardo va a orar sobre esta agua Va a haber una transferencia en esta agua Después de orar por esta agua Tú te vas a beber la mitad de esta agua Va a haber una transferencia a tu sistema digestivo Y yo creo que antes de llegar Cuando es el viernes Ya el Señor ha hecho de tal manera Que los doctores te van a decir Pero de qué estás hablando Yo quisiera Ah, hubiera gustado haber tenido a alguien Que crea esa palabra conmigo Pero no solamente eso Eduardo pudo haberte dicho Bueno yo quiero que el Señor sane a tal persona En tal lugar O que sane mi pierna Pero dijo algo específico No solamente eso Entonces yo creo que no hay coincidencia en la unción Esta mujer levanta Y es la primera que levanta las manos De toda la parte acá de la izquierda Por lo tanto Después de que tú te bebas la mitad de esta agua Tú se la vas a dar a esa mujer My God El Señor me dice Que lo que el Señor hace con Eduardo En este día Hace también en tu casa My, ay, 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 ay De hecho estoy viendo a un jovencito A un Le has estado pidiendo al Señor Por Anthony Anthony tu hijo Bueno de hecho lleva entonces el mismo Tu mismo nombre ¿Qué pasa con Anthony? Que tiene un problema con los intestinos Hace años ¡Oh my God! Quisiera tener a alguien en este día Que le crea a Dios Tu hijo no está aquí hoy Pues te va a llevar Te vas a llevar esta agua La mitad de ella Y va a haber una Transición Una transferencia de unción Y se la vas a dar a tu hijo Él no va a entender eso ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? 12 años Ah Número de gobierno Ah Pero no hay tiempo de entrar allí Se las vas a dar a tu hijo Hoy es viernes Antes de llegar El viernes que viene El sistema digestivo Siete días dijiste por ahí Mi amor El sistema digestivo de tu hijo Va a ser reformado Transformado Lo mismo que Dios va a hacer en esta área Lo crees conmigo Usted lo cree Habrá alguien que lo crea Que se va a llevar una Transferencia de unción Para su casa También dígalo ¡Amén! Así mismo Sin mucho grito Sin mucho salto Hay una transferencia en ti Ahora ora por esa agua Y declara Sanidad en esa agua Y ahora bébete la mitad del agua Déjame verla Estoy viendo algo Sobre ella Tiene tres letras Esta agua Tres letras La estoy viendo en la parte de arriba De la botella ¿Estás conmigo, Blue? E L M E L M Estoy viendo No sé qué significa Si son iniciales de algo O No sé qué es Pero Dice E L M ¿Te llega eso? L M Mi calle donde yo vivo Elm Street En el carro La calle donde está tu casa Ahí está tu hijo en esta No, no, no No, no Dice la obra a ella Mírame Tu hijo está en esta calle Vive ahí Ahí está tu casa Entonces esta noche vuelves tú ahí A lo que llegues por la puerta Háblale Bendícele Ok Dile que hay algo especial en esa agua para él Y dásela a beber Yo declaro en el nombre de Jesús Que antes de que el día El día viernes Recibirás de tu hijo El testimonio de lo que Dios ha hecho El viernes pasado ocurrió algo interesante contigo ¿Verdad? Contigo con el vaso Con la botella Este es el niño acá Mira, tiene pena Pero ya eso pronto se le quita Para que sea predicador Profeta Delante de Dios Lo bendecimos Los que no vinieron el viernes pasado Se perdieron esto Que ocurrió acá El Señor me habla de tres letras E ¿Cómo era? E L M Algo así Lo cual termina siendo tu casa Donde está tu hijo Que venía sufriendo de Problemas en los intestinos El Señor me dice que ungiera el agua Y que te la llevara ¿Y qué pasó cuando llegaste a tu casa? Yo le di el agua Yo le di el agua Y yo estaba tan cansada Y me acosté a dormir Por la mañana me levanté y dice Ay, mami ¿Qué te dieron? Eso me dolía Y me estaba tirando vientos Toda la noche El Señor estaba renovando todos sus intestinos Limpiándolo todo ¿Y cómo se siente ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Que no le duele nada Que no ha tenido problema yendo al baño Y no va a tener problemas Ni un día más de su vida ¿Habrá alguien? Ese es el aplauso que usted tiene para ¡Oh! 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 Se acabaron los problemas Y yo bendigo a este muchacho